en los cultivos y en el medio, de ahí pasan a los alimentos, de los alimentos luego llegan al consumo de estos alimentos por parte tanto del hombre como de los animales. Y el problema de las micotoxinas tiene relevancia porque, como dice el título, aunque no las veamos siempre están porque las micotoxinas están presentes, a veces muy presentes y en otros casos no tanto, ya que son dependientes de los factores climáticos, ambientales o de manejo. Esta charla la vamos a separar en bloques, el tema es muy extenso, ya les voy avisando. Y bueno, dicho todo esto, creo que bueno, vamos a comenzar con la charla. Bien, la próxima Diego, porque bueno Diego va, no sé si me escuchás. Ahí está. Bueno, como les decía, nosotros lo vamos a separar en bloques, el bloque 1, que bueno, va a ser un poco las definiciones, el bloque 2 con el efecto de rumiantes, un bloque 3 y un bloque 4. En el caso de las micotoxinas, no, es la anterior Diego, es esa, quedate con esa. En principio digamos que las micotoxinas son sustancias tóxicas que son producidas por los hongos, se conocen más de 400 micotoxinas, pero en la realidad y por la tecnología, estas, como las técnicas van avanzando, cada vez se encuentran más micotoxinas. Pero en la práctica solo se buscan unas pocas. Se desarrollan en diversos productos agrícolas y debido a su ingestión, o la ingestión de estos compuestos, pueden causar enfermedades que si el consumo es crónico y a baja dosis, generan disminuciones en la productividad y otras, y algunas otras complicaciones, pero cuando las dosis son altas, la mortalidad está muy presente. Últimamente se conoce o se está investigando cada vez más en que las micotoxinas producen un desequilibrio en el tracto intestinal que daña al sistema inmunitario, con lo cual se producen innumerables perjuicios a nivel sanitario y obviamente a nivel económico. Como vamos a volver a repetir varias veces en toda esta charla, las micotoxinas se producen si se dan las condiciones climáticas ambientales apropiadas para que esto ocurra. En realidad se producen los cultivos, pero también la producción de las micotoxinas se produce, o la llaman también así, cuando están los granos almacenados en malas condiciones. Por eso a veces se las divide a las micotoxinas, como podemos ver acá, en aquellas que son más de cultivo, como son el género Fusarium. Y hay otras que se dan más en almacenamiento, como son las del género Aspergillus o Penicillin. Bueno, acá vemos un listado y los hongos correspondientes. ¿La próxima, Diego? Ahí está. Bueno, específicamente si vamos a hablar de aflatoxinas, las aflatoxinas son sintetizadas por el Aspergillus flavus y parasíticos, que están presentes en el suelo y en diversas materias orgánicas, y también se las encuentra en una amplia variedad de productos alimenticios, como son el maíz, el maní, la cebada, el arroz, semillas de algodón, algunas especias, higos, es decir, que es variada la cantidad de productos donde los podemos encontrar. Son micotoxinas que requieren condiciones para su propagación óptimas que son de altas temperaturas y humedad, y se las describe como los cancerígenos naturales más potentes. Las aflatoxinas, todos lo sabemos, o bueno, causan efectos carcinogénicos, teratogénicos, hepatotóxicos, mutagénicos e inmunosupresores. En cuanto a las toxinas del género Fusarium, básicamente, el género Fusarium produce dos tipos de tricotecenos, son los tricotecenos entre otras, pero los tricotecenos hay de dos tipos, el tipo A y los del tipo B. Bueno, las del tipo A es la toxina T2, la HT2 y el diacetoxicirfenol o DAS, y del tipo B es el deoxinivalenol o DON y el nivalenol. Son muy prevalentes en trigo, cebada, avena y maíz, estos tricotecenos. Tienen la particularidad que son moléculas pequeñas y que se pueden mover pasivamente a través de las membranas celulares, y la exposición a estas toxinas pueden causar problemas sobre todo inmunológicos, problemas de vómitos, dermatitis, lesiones hemorrágicas, enfermedades agudas y gastroenteritis. Los tricotecenos producen una fuerte inhibición, o generan inhibición, más allá de fuerte o no, en la síntesis de proteínas de las células eucarióticas. También inhiben la síntesis del ADN y ARN en el metabolismo primario, y específicamente el DON genera un impacto muy fuerte en el sistema inmunitario. Todo, obviamente, que depende de la concentración, la duración y el tiempo de exposición de estas micotoxinas en los animales o en las personas. Otra de las micotoxinas es el Nivalenol, que también la producen muchas especies de fusarium, no solo el Grandiniarum. También inhiben la proliferación celular. La próxima, Diego, así hablamos otra micotoxina que la produce el género fusarium, que es la cearalenona. Estas son producidas por el género fusarium, perdón, se me cayó, el fusarium graminearum, colmorum, equiceti, semitectum, entre otros. Es una micotoxina que tiene una estructura, como dice abajo, es un estrógeno xenobiótico. Es una estructura, es una lactona estrogénica con suficiente similitud estructural a los estrógenos, por lo tanto, genera hiperestrogenismo. Se la encuentra en varias materias primarias o materias primas, como pueden ser maíz, pastos, bueno, y en muchos otros alimentos procesados. Dijimos que entonces estas tienen efectos estrogénicos, también producen, son hepatotóxicas, inmunotóxicas, nefrotóxicas, y también producen disminución en el sistema inmunitario. En cuanto a las fumonicinas, estas las producen el género fusarium verticiloides, también el moniliforme, y es muy común como contaminante de granos y productos agrícolas. La fumonicina es la micotoxina más prevalente en Argentina, inhibe la síntesis de ceramidas, y también incide en la absorción de nutrientes, ya que actúa, como ya lo dijimos, en el sistema inmune. Casi todas las micotoxinas actúan sobre el sistema inmune. En este caso, por ejemplo, si los alimentos son ingeridos conteniendo fumonicina B1, que lo consumen los equinos, produce lo que se llama la leuconceofalomalacia equina, y en cerdos se produce el conocido edema de pulmón. También genera cáncer en ratas de hígado, disminución en peso corporal de pollos, porque los pollos no son tan susceptibles a las fumonicinas, y en el hombre cáncer esofágico. Como podemos ver, las micotoxinas están, y la particularidad también que tienen casi todas ellas, son que son muy estables a los procesos o al procesamiento de los alimentos, y además que son resistentes a los cambios químicos y técnicos. Todo esto es vital, es importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar estrategias para ver cómo se pueden controlar o remediar los alimentos que contengan micotoxinas. La próxima. Bueno, digamos que hay otros hongos también, además de los que ya nombramos, que producen otras micotoxinas, como por ejemplo, algunos que se producen en algunas pasturas. Normalmente, o en reiteradas ocasiones, la festuca se encuentra parasitada con un hongo que produce alcaloides, en especial la ergobalina. La festuca que está parasitada con este hongo endófito que se llama ahora nuevamente epicloes cianofiala, se renombró nuevamente, perdón, quiero decir, porque antes se llamaba neotifodium, ahora se llama epicloes cianofiala. Tiene la particularidad porque se genera una simbiosis entre la festuca y el hongo, donde el hongo le confiere, digamos, fortalezas a la hora de combatir o de tratar de disminuir la acción de algunos herbívoros, llámese insectos o ganado. Entonces, se le conoce la enfermedad cuando está, digamos, parasitada con este endófito y produce estos alcaloides, se la nombra ya hace muchísimos años como festucosis, que se divide en dos tipos de síndromes. Un síndrome de verano que se lo denomina podistérmico, donde los animales se encuentran en una situación de distrés térmico, digamos, con alta temperatura, salivación, todo esto se genera porque la ergobalina es vasoconstrictora y en los animales, sobre todo en verano, por eso es síndrome de verano, buscan refugio en zonas encharcadas o debajo de los, de la sombra para poder disipar este calor que los agobia. Y el otro, digamos, el otro síndrome sería el de invierno porque también esta vasoconstricción genera falta de irrigación, por lo cual se produce trastornos en la locomoción, los animales están desmejorados, el pelo es tirsuto, hay necrosis en las pezuñas y obviamente todos estos síntomas generan problemas productivos. También hay otros síndromes que son los subclínicos donde estas festucas pueden producir baja ganancia de peso, disminuir obviamente la producción de leche, también la fertilidad y como decíamos se provocan pérdidas productivas considerables. En el instituto solemos tener algunas muestras que vienen sospechosas de contener el endófito y se analizan, ahí la vi que estaba Amalia que es mi compañera de trabajo que también está con el tema y analiza las muestras. También estuvimos trabajando con Diego y gente de la UBA en ensayos ecológicos con festuca y ergobalina que se publicó un trabajo hace poquito. También con Celina Borrajo de la Cuenca del Salado con el tema de las pasturas en esa zona. Así que ahí en el laboratorio de alimentos determinamos el contenido de los alcaloides específicamente ergobalina y la verdad que bueno es muy importante porque es en el único lugar que se está haciendo. respecto al reygras también pasa lo mismo tiene un hongo endófito en este caso es el notifodio Loli sobre todo se produce en el reygras perenne también produce alcaloides en este caso son las llamadas tremorgénicas que es el Loli Tren A y B y otros alcaloides y también produce ergobalina así que también para tener en cuenta. Estas micotoxinas o los alcaloides que produce este endófito generan una interferencia con la transmisión neuronal en el cerebelo con lo cual generan esta falta de coordinación temblores hay movimientos de cabeza después hay como una ataxia hay una falta de coordinación también se la llaman los reygras staggers o las tembladeras bueno también como dijimos produce esta enfermedad o estos síndromes o estas patologías también se da mucho en Nueva Zelanda y Australia donde ellos la tienen también muy muy clara con este tema porque los afecta mucho digamos también que hay otra que hace mucho tampoco que no tenemos noticias pero evidentemente se puede llegar a dar porque como todas en este caso todavía es más más puntual se dan por condiciones de humedad y temperaturas predisponentes el pitomises chartarum es un hongo que crece y produce las esporas sobre todo crece en hojarasca y en la base de los pastos espodula mucho como dijimos en condiciones cálidas y húmedas sobre todo a fines de verano y en otoño se ha visto más producen una toxina que se llama la esporidermina que actúa sobre los canalículos biliares que luego son ocluidos y provocan lo que se llama el esema facial lo que sucede es que se produce un daño en el hígado por la inflamación de estos conductos biliares como no pueden excretar un compuesto que es de descomposición de la clorofila que es la fitoritrina se acumulan y generan daño hepático lo cual genera una fotosensibilización y una sensibilidad mayor en la piel sobre todo la que no está pigmentada bien ¿qué es lo que produce? bueno obviamente animales con estas condiciones disminuye la producción de leche y además hay pérdidas de peso corporal con consiguiente las pérdidas productivas hace mucho que no tenemos como les decía las consultas pero una manera de saber si está en riesgo o no la pastura o exposición el ganado a esta toxina sería importante hacer un recuento de esporas que eso también se hace en el laboratorio bueno Diego te doy la palabra a vos buenas tardes a todos bueno como ya explicó Adriana las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por una serie de hongos con condiciones favorables de crecimiento generalmente elevada cantidad de agua y temperatura afectan mucha una variedad importante de alimentos que esté el hongo no significa que esté la micotoxina no todas cepas son toxicogénicas pero lo que sí venimos viendo últimamente que está aumentando el nivel el porcentaje de cepas micotoxigénicas en los alimentos y se puede llegar a ver los cambios climáticos cuando el hongo llega a su etapa final al principio de la fase estacionaria empieza a liberar los distintos metabolitos secundarios antibióticos y entre ellas las micotoxinas se usan como diferenciación en su mayoría tienen pesos moleculares menores a 700 Dalton excepto las fumonicinas como dijo Adriana son moléculas muy resistentes a los productos químicos muy resistentes a los ataques físicos a los métodos de conservación tradicionales y son muy difíciles de eliminar Biomin viene realizando todos los años a nivel mundial un relevamiento de los alimentos más o menos unos 80.000 análisis al año viene haciendo a nivel mundial en 72 países y lo viene publicando lo que uno ve cuando analiza estas tablas es que el porcentaje de micotoxinas aumenta y la concentración de las micotoxinas en los alimentos también está aumentando y las 5 micotoxinas más comunes son las aflatoxinas las helenonas el dióxido de olenol la toxina T2 monicinas y la ugratoxina eso a nivel mundial entre los alimentos los principales se destacan el maíz el sorbo el trigo el arroz la soja el maní el girasol el algodón algunas especies como pimienta negra coriandro cúrcuma jengibre o nueces de árboles como el pistacho la almendra nuez coco nuez de Brasil también afecta la leche los huevos y algunos pescados aunque no hay reglamentación después Juan Ignacio va a explicar esto el maíz y sus derivadas son uno de los principales problemas a nivel mundial la burlanda húmeda o DDGS es uno de los problemas como pueden ver en la tabla esta este es el análisis del año 2016 el 72% del maíz analizado a nivel mundial tenía el dióxido anerenol y fumonicina con concentraciones bastante elevadas concentraciones máximas de fumonicina de 154 ppm y 29 ppm de dióxido anerenol y la burlanda está un poco más elevada porque se concentra la micotoxina cuando se hace la extracción para hacer el dióxido anerenol bueno este es un mapa de lo que está pasando a nivel mundial lo que está pasando es que si uno analiza desde el 2017 al 2018 los países vienen aumentando sus problemas por ejemplo Asia convirtió su problema de severo a extremo principalmente por fumonicinas y aflatoxinas América del norte Europa y África tienen un grave problema con dióxido anerenol para la producción porcina y avícola es muy complicado esto América del sur y central como ya explicó Adrián al caso de Argentina las fumonicinas es un grave problema y tenemos venimos detectando desde el año 2008 que la zona central de Córdoba y sur de Santiago del Estero estamos teniendo aumentos en aflatoxinas aflatoxinas en maíz que más adelante vamos a mostrar un trabajo de esto Oriente Medio en el año 2018 el 100% de las muestras analizadas dieron fumonicinas con concentraciones de 3 ppm promedio y esto no solo genera pérdidas en los cultivos por lo que sería el ataque a la micotoxina sino genera problemas en la alimentación de los animales el crecimiento de los animales ya sea por abortos mortandad y después rechazos de producto en la comercialización entre países así que las párdias son bastante elevadas se calcula que alrededor del 25% de la producción mundial es afectada por micotoxinas en cuanto a costos esta es una filmina de Daniel Precelo por eso no tiene formato normal de lo que venimos pasando para que tengan una idea de cuando hablamos de porcentaje de afectación estos son unos maíces que cosechó Daniel haciendo este ensayo desde el año 2008 es raro encontrarse cuando volvamos a ver de comer a nuestros animales maíces que estén afectados entre el 11 y el 25% pero si podemos llegar a ver de 4 al 10% podemos llegar a verlo ¿qué significa esto nuestro rendimiento? por ejemplo si tenemos 4 o 10% de las pías afectadas estamos perdiendo entre 350 y 880 kilos por hectárea para un campo que esté rindiendo 9000 kilos por hectárea eso es mucho dinero a su vez si analizamos cuando un porcentaje de maíz está afectado cómo se vería con los límites de la FDA para dieta complementaria tenemos por ejemplo que si está afectado el 2% el 10% del maíz no cumpliría pero cuando está afectado el 7% ya casi todo el maíz no podría ser usado para alimentar animales el deóxido en el nol es un poco más lábil la reglamentación y cuando tenemos una afectación de más del 18% si estamos complicados pero con 2 al 7% se puede dar a los animales este es un trabajo que hicimos con la gente de Córdoba con el grupo de Ada Torrico y lo que se analizó fue aflatoxinas en la zona 4 y 1 del mapa del INTA de zona de maíz es Santiago del Estero y norte de Córdoba y lo que se intentó buscar fue qué hongos había y si había algo que está explicando por qué encontramos en el 2008 mayor cantidad de aflatoxinas en el maíz bueno se encontró el fusario principalmente y se detectó aspergillus flavis en el 73% de las muestras este aspergillus en el 95% de las cepas eran toxigenitas bueno para como desde abajo se sacó que se cree que los altos niveles de aflatoxinas en el maíz recién cosechado podría ser por esta cepa de aspergillus flavis que se detectó y los generos aspergillus fusarium y penicillium fueron las más más encontrados otro trabajo que hicimos fue en lo que sería Buenos Aires zona azul con la gente de la universidad para analizar en maíces comerciales la presencia de fusarium durante la campaña 2015 2016 2017 buscando a su vez si afectaba las condiciones climáticas venían afectados esto esta es la zona donde se tomaron las muestras y el 2015 2016 2017 fueron años bastante distintos en cuanto a condiciones climáticas el 2015 fue un año bastante húmedo no así el 2016 y el 2017 en el 2015 encontramos que el mayor porcentaje el 97% de las cepas eran fusarium de vorticilloides mientras el 2% era el sucratis que es una especie del fusarium graminario y después es como que el vorticilloide sigue siendo mayoritario pero disminuye y empiezan a aparecer otras especies lo interesante de este trabajo fue que en el año 2017 detectamos el fusarium cerealis que nunca había sido detectado para maíz en la Argentina entre las micotoxinas que se encontraron para estos maíces el DOM fue encontrado en el 90% de las muestras que eran positivas con concentraciones de 0,3 ppm promedio y contenidos máximos de 0,8 nunca llegaron a un ppm si se encontró en este trabajo 3-acetildon que es una de las micotoxinas enmascaradas del DOM pero no se encontró el 15-acetildon también una cosa importante que se sacó una conclusión es que tanto los maíces BT como los no BT se veían afectados por estas toxinas lo que sí ocurría es que los maíces que eran BT tenían concentraciones un poco más bajas bueno las condiciones climáticas como conclusión en la tabla de exploración podrían ser una de las variables responsables para la especie y esto concuerda con los trabajos de Ricardo Moschini que venía trabajando en el clima y agua desde el año 2008 con esto más adelante vamos a nombrar un poco de esto bueno ¿qué es lo que podemos hacer para disminuir esta problemática o qué está haciendo el INTA? algunas de las cosas que estamos trabajando o vienen trabajando en grupos de INTA son por ejemplo con la burlán del grupo de Ricardo Balcocic tratado con condiciones de estrategias de hermeticidad en el silo bolsa para ver si podemos entender la vida útil del producto y disminuir la presencia de dióxido de adenol entre las conclusiones del trabajo fue que el tratamiento hermético el gráfico A dio como resultado una menor concentración de dióxido de adenol con respecto al no hermético probablemente porque la concentración inicial se agotó rápidamente de oxígeno y esto suprimió la actividad del MOO que son aeróbicos todos los los MOOs microtoxigénicos o anaerobios y el tratamiento este de hermeticidad logró que las condiciones iniciales del DOM disminuyeran y durante 60 días se mantuvieran por debajo de 5 partes por millón en cambio el tratamiento hermético el dióxido de adenol no solamente se mantuvo sino que aumentó llegando a concentraciones medias de 34 partes por millón y concentraciones máximas de 135 a su vez el tratamiento hermético no generó cambios en las condiciones del producto no afectó la calidad del producto por lo que sería una buena estrategia para evitar la procederación de dióxido de adenol otro de los trabajos que veníamos trabajando el grupo que es bastante grande el grupo de microtoxinas trabaja la gente de Pergamino Córdoba Balcarce Interestelar era bueno evaluar las condiciones climáticas en la presencia y la presencia de las microtoxinas Ricardo Moschini que se jubiló este año venía trabajando desde el año 2008 con una base de datos muy importante y él había podido modelar que está subido el modelo en una página de INTA que el productor puede colocar su ubicación y el modelo le va a permitir predecir con dos o tres días de anticipación si tiene que aplicar o no el fungicida el modelo usa la cantidad de días que el cultivo estuvo expuesto a la lluvia las condiciones de temperaturas del lugar y permite al productor hacer un uso de los recursos y aplicar el fungicida en el momento adecuado bueno también desde INTA Pergamino estuvieron trabajando con variedades de híbridos resistentes y se ve por ejemplo el híbrido TS contra el HR que el HR es un poco más resistente y cuando se prepara la burlanda a partir de estos híbridos la burlanda concentra muchísimo el híbrido no resistente contra el híbrido resistente que genera un poco menos también se probó en Pergamino usar maíces de estos híbridos el EK696 versus el Kaiser la variedad BT contra la variedad normal y siempre la variedad BT tiene mayor resistencia no está bien explicado esto pero tiene una resistencia un poco mayor y bueno el Kaiser resultó ser mejor contra el Don y la Comunicina Bueno, ahora sí, Adriana Bueno, ahí está Bueno, muchas gracias Diego Bueno tomando un poco todo esto que estamos charlando de las micotoxinas voy a contar como una serie de de ensayos una serie de trabajos que tuvimos en el Instituto y en muchos institutos de VINTA hace bastantes años ya va a ser como 10 pero siempre viene bien refrescarlo porque está en relación a todo lo que estamos charlando y la problemática que trae las micotoxinas y esto es cuando bueno fue en diciembre del 2011 justo antes de Navidad nos convoca el INTA central para ver si podíamos resolver un problema que estaban teniendo los productores del NEA con presencia de seranol en muestras de orinas de animales que eran tomadas por Senasa digamos que Senasa hace controles de rutina donde busca metabolitos o indicadores de uso ilegal en algunos medicamentos en este caso estaban controlando o estaban encontrando valores altos de seranol en la orina de bovinos que estaban en esta zona recordemos que el seranol es un promotor de crecimiento o es un anabólico que en nuestro país está prohibido en nuestro país y en otros países más sobre todo en la Unión Europea digamos hay campos o ellos tenían la sospecha de que estos campos o algunos de estos campos estarían usando este anabólico por ese motivo algunos campos fueron cerrados o interditados como se decía y los productores la verdad que estaban muy complicados porque no podían exportar después de varias reuniones que se generaron en el ministerio y se convocaron a otros especialistas en la materia nos planteamos algunos objetivos en si querés la siguiente Diego para ver cómo se podía abordar este problema y entonces surgieron grupos de trabajo tanto bueno el problema estaba en el NEA entonces participó Colonia Benítez Corrientes también las experimentales con Osvaldo Valbuena y José Rosselló el Instituto de Patobiología el INISA Ricardo Comerio que es un micólogo el Instituto de Tecnología de Alimentos donde estaba la doctora Alejandra Rica Dante Rojas y bueno más tarde Diego Cristos también y el Instituto de Clima y Agua que comentaba bien Diego también Ricardo Comerio si querés la próxima bueno los objetivos era justamente generar un trabajo institucional multidisciplinario para ver si se podía abordar esta problemática de por qué se encontraban valores anormales de seranol en la orina entonces se estableció un criterio para ver si se podía discernir por qué estaba presente si era por el uso indebido de los promotores de crecimiento o posiblemente por el consumo de pasturas si querés la próxima nosotros en ese caso este trabajo que después se publicó un tiempo después buscamos la presencia de Sierra Lenona en las pasturas y en los alimentos que consumían esos animales ya en febrero o sea esto pasó en diciembre ya en febrero nosotros habíamos podido aislar 63 cepas de fusarium de varios hongos de varios fusarium y 34 de las cuales de esas cepas eran productoras de Sierra Lenona es decir los valores iban de 2 en los pastos y en los alimentos iban de 2 a 577 microgramos kilos o sea partes por millón la cepa más prevalente era la semitectum y estaban en el 59% de las muestras tenían Sierra Lenona otros trabajos que hicieron gente de Río Cuarto con la doctora Ramírez y Sofía Chulce también llegaron a la misma conclusión pero en ese caso ellos buscaron más metabolitos que después lo va a explicar un poco Juan Ignacio a la gente de Río Cuarto los convocan los productores a nosotros bueno nos convoca directamente Orienta Central lo más relevante si querés la próxima fue que el Senasa tomó en cuenta estos estudios y modifica entonces la norma que era del año 2004 por una nueva disposición en el año 2012 en donde se toma en cuenta la posibilidad de que la presencia de seránol en la orina haya sido por el metabolismo de la micotoxina Sierra Lenona la verdad que esto fue un gran logro porque esto ya igual tanto en Nueva Zelanda en Australia en Estados Unidos y en otras partes se viene trabajando y siempre toman esta posibilidad que hasta ese momento el Senasa no la contemplaba si querés la próxima bueno nosotros seguimos trabajando y aprovechando con todas las cepas que disponíamos y que habíamos utilizado para ver si eran productivas o no generamos un volumen de 100 kilos de arroz con Sierra Lenona que fueron enviados a Colonia Benítez donde Oswaldo Balbuena y José Rosillo como les decía prepararon un ensayo con los bovinos para ver cómo era la excreción de la orina o de los metabolitos relacionados al consumo de Sierra Lenona ahí se hicieron cuatro tratamientos un tratamiento control un tratamiento con Sierra Lenona solamente y otros dos tratamientos que contenían en ese tratamiento la aplicación del seranol inyectable ahí tuvimos que pedir permisos bueno en fin se logró que el laboratorio Overn no se diera el anabólico se lo aplicó en forma subcutánea ese fue otro tratamiento y luego otro tratamiento donde incluía el seranol más la seralenola como el ensayo duró 21 días las muestras de orina se recolectaron los días 0, 7, 10, 15 y 21 y si querés la próxima Diego después se analizaron en el instituto de alimentos y como conclusión se determinó que el seranol en el tratamiento de seranol no se excretaba en una forma continua sino que había ventanas temporales es decir que no era una forma una vez que uno se lo aplica en determinados momentos puede aparecer y en el transcurso del tiempo obviamente como es el metabolismo va disminuyendo pero es importante para saber también en qué momento muestrear y lo que se pudo ver en esos animales que fueron inyectados con seranol que los metabolitos mayoritarios fueron el seranol y el talarenol que están relacionados con este anabólico en cambio los que estaban alimentados con seranol el metabolito más importante fue el beta searalenol y bueno digamos que esto fue un trabajo importante porque también nos permitió ver qué metabolitos se eliminaban cuando se consumía solamente searalenol y cuando eran los que habían sido inyectados con el anabólico esto ya igual estaba reportado en otros países pero bueno nosotros hicimos por primera vez un ensayo a campo digamos en condiciones estabilizadas digamos y pudimos observar esto también solamente porque cuando el SENASA modifica por esta disposición la norma ubica un factor K que si ese factor K es menor a 1 igual o mayor a 10 se clasifican en distintas categorías las muestras en este caso las que fueron inyectadas con el seranol pasaban a este K mayor a 10 y eran altamente sospechosas cosa que no pasó con las otras muestras de los otros como tratamientos bueno si querés pasamos a la otra como les decía nosotros seguimos trabajando Osvaldo nos seguía mandando muestras nos mandó muestras durante el 2012 2013 y nosotros pudimos observar que muestras del 2012 que fueron en julio del 2012 encontramos muy altas concentraciones en sorgos diferidos que se daban en la zona y la verdad y también en otros pastos como cetaria gramarrodes eran valores un poco fuera de lo común a los que veníamos analizando que había sido en el verano bueno quedó más o menos diciendo qué cantidad que había y después en el año 2013 nos volvió a mandar Osvaldo muestras como les decía de otras parecidas porque se tomaban de ahí de la zona donde está la experimental estas muestras ya no contenían tanta tenían valores mucho más bajos de Sierra Lenona y tampoco se lograba aislar el Fusarium Semitectur entonces esto nos llamó la atención con lo cual nos pusimos a pensar a ver qué podría haber pasado así que entre todos Ricardo Comerio charlamos con Moschini bueno con Diego con Dante bueno vimos y nos pusimos a trabajar entonces Ricardo Moschini de Clima y Agua que es el especialista en estos temas que desarrolla como dijo Diego modelos de pronóstico de enfermedades en base meteorológica entre ellas nicotoxinas pero en muchas enfermedades más de los cultivos se puso a trabajar en un método digamos empíricos a ver y analizar datos históricos de registros de enfermedad o que pudieran estar relacionadas con las condiciones ambientales en la zona de Colonia Benítez entonces él tomó el año 2013 y hizo como una retrospectiva 40 años atrás entonces utilizando estas técnicas de regresión se fijó qué pudo haber pasado en el año 2012 versus el 2013 si querés podés pasar la próxima Diego ahí está bueno acá mostramos bueno cómo eran notorios los aumentos en la cantidad de seralenona en el 2012 versus el 2013 si querés la próxima ahora sí entonces lo que se pudo ver o por lo menos se publicó que durante el año 2012 había altas concentrazones de seralenona en las pasturas pero lo había precedido un otoño seco que generó senesencia en los pastos el fusario semitecto tiene preferencia o prefiere este tipo de ambientes senesencia crece muy bien con lo cual fueron condiciones predisponentes para que el fusario pudiera producirse aranelona es decir esto fue una anomalía porque lo común de lo que pasa en la normalidad durante los años en esa zona como fue el año 2013 las condiciones fueron normales de humedad y temperatura o sea no hubo un exceso de o un año o un otoño muy seco como en el año 2012 sino que fueron humedades y temperaturas normales entonces esto produjo una anomalía por lo tanto la cantidad de micotoxinas había aumentado en el año 2012 menos en pos del año 2013 que fueron condiciones normales esto también es un aporte me parece importante porque como decimos y como vuelvo a repetir Diego las variables meteorológicas son sumamente importantes para la aparición de muchas micotoxinas bueno yo también terminé esta parte un segundito bueno hola buenas tardes vamos a empezar con el bloque 2 pasa la siguiente Diego en el cual vamos a tratar el tema de el efecto de las micotoxinas en animales rumiantes y no rumiantes pasa la siguiente Diego si pasa la siguiente se escucha no escuchaba perdón ah está pasa la siguiente cuando hablamos de la toxicidad que tienen las micotoxinas la anterior cuando pasamos cuando queremos hablar de la toxicidad que tienen las micotoxinas hay que tener en cuenta la dosis a la cual son ingeridas la concentración en las cuales estas se encuentran cuáles están presentes en los alimentos ya sea en el maíz en el trigo como mencionaba Adrián hay alrededor de 400 micotoxinas que se generan y una gran cantidad de hongos o una gran mayoría de ellos pueden generar más de una micotoxina y se encuentran al mismo tiempo hay que ver qué especie de animal es la que está consumiendo ese alimento y tener en cuenta la disponibilidad que pueden llegar a tener estas micotoxinas cuando llegan al órgano blanco o al órgano que afectan la toxicocinética de cada una de estas micotoxinas es importante en esto hay que ver o analizar cuál es la absorción de esta micotoxina la distribución el metabolismo del organismo y la excreción que podría estar influenciando el efecto que puedan tener no hay en los organismos sistemas de detoxificación para compuestos exógenos es decir que cualquier toxina que ingrese al organismo se detoxifican o se usan las mismas baterías enzimáticas que se utilizan para poder degradar los componentes o los compuestos tóxicos que produce el propio metabolismo pasada a la otra digo estas red o estos sistemas enzimáticos se encuentran generalmente en la fracción microsomal del hígado la forma las enzimas del citocromo P450 y lo que hace es degradar o hacer tratar de hacer a las moléculas las micotoxinas más solubles para poder excretarlas se producen reacciones de oxidación de reducción de hidroxilación esto pasa en estas modificaciones pasan en lo que sería el sistema de fase 1 de detoxificación si la molécula se vuelve lo suficientemente soluble para excretarla se excreta también la finalidad de esto es inactivar a las micotoxinas el problema cuál es que a veces esas modificaciones que se producen hacen que la micotoxina sea más tóxica que la parental entonces esto acarrea otros problemas si no se puede excretar directamente se puede utilizar otra batería de enzimas que son las de la fase 2 que se encuentran en el citoplasma de las células hepáticas y se producen acomplejizaciones de esas moléculas que son glucuronización sulfatación sulfatación y esto lo que hace es también favorece la excreción la excreción puede ser a través de la bilis orina materia fecal o a través de otros productos que genera el organismo pueden ser lágrimas la leche o acumularse en pelo todos los organismos tienen estos sistemas de detoxificación la diferencia que podemos encontrar entre rumiantes y no rumiantes es el rumen la próxima digo el rumen es lo único que diferencia la sensibilidad de las micotoxinas entre organismos rumiantes y no rumiantes la próxima la toxicidad que pueden llegar a producir las micotoxinas en los organismos en los animales que las consumen sobre todo en animales de producción tiene que ver con la ruta de administración por lo general de esta ruta de administración es oral pero también puede ser a través de la piel o por inhalación que es menos común pero puede suceder de la dosis o la concentración en la cual se puedan encontrar estas micotoxinas en los alimentos un poco lo que hablaba Diego y Adriana el tiempo en el cual los alimentos están expuestos a esta dosis y la cantidad de alimentos contaminados que consumen a su vez todo esto está relacionado con la edad de los animales animales si son jóvenes son más viejos con el sexo y con el estado de salud que tienen previamente que también es muy importante para tener en cuenta para ver un poco el tema de la susceptibilidad a grandes rasgos y englobando a todas las micotoxinas siempre que hablamos hablamos de las más comunes o las que presentó Adriana que son las más comunes en producción que serían las aflatoxinas y aralenona tricoticenos fumonicina la susceptibilidad es mayor en los rumiantes disculpen mayor en los monobástricos son menos susceptibles los rumiantes y los jóvenes son más susceptibles que los adultos así como en algunos casos también los machos más que las hembras dentro de los rumiantes los animales de alta producción como es el ganado lechero suele ser más susceptible después el ganado ovino y por último el ganado ovino que se cría de manera extensiva siguiente esto es simplemente para mostrar algunos efectos que se han encontrado en animales como puede ser el brazo rectal diferencia en la tasa de crecimiento en aves daño hepático en aves para la flatoxina o como el edema pulmonar porcino por el fumonicina que uno como mencionó Adriana al principio siguiente ahora como decíamos cuál es la diferencia entre rumiantes y no rumiantes obviamente al rumen ahora hay un mito igual lo que se cree o se dice mucho es que los rumiantes no generan micotoxicosis porque el rumen o la flora ruminal hace una primera línea de defensa contra las micotoxinas bueno esto se puede ver esto es una verdad en algunos casos ya que el rumen tiene acción por lo general con los protozoos sobre todo del rumen y algunas bacterias de modificar las micotoxinas en muchas de ellas como ejemplo en el caso de la flatoxina la modifica flatoxicol que es un compuesto menos tóxico pero no modifica todas las flatoxinas que ingresan aparte como habíamos mencionado los sistemas de detoxificación son sistemas enzimáticos que son saturables o sea que si uno los sigue cargando de elemento contaminado también en algún momento lo que pase del rumen no se va a poder detoxificar en el caso de las flatoxinas a nivel hepático se transforma en la flatoxina M1 y se excreta por leche la flatoxina A en el rumen pasa a alfa-ocratoxina que es un compuesto que no es tóxico en el caso del don una gran parte se modifica también a un compuesto menos tóxico pero no en su totalidad la seralenona al revés de estos compuestos se transforma en un 90% alfa-seralenol que es mucho más tóxico que el compuesto parental y un 10% beta-seralenol pero esto después por actividad hepática se convierte hay una alta tasa de conversión del alfa-seralenol a beta-seralenol que esto es un poco lo que comentaba Adriana que ellas se encontraron en los estudios que hacían que se encontraban mayoritariamente beta-seralenol y en el caso de las fumonicinas que son altamente tóxicas y traen grandes problemas también en el ganado no se modifica en el rumen siguiente en esta tabla se ve como los porcentajes de micotoxinas en algunos casos si bien se modifica en el rumen la modificación no es 100% como el caso de la flatoxina que es un 42% bueno como habíamos hablado en el don solo un 35% ahora en la cratoxina que habíamos hablado que pasa y se dice que es un 100% a un compuesto que no es tóxico que sería la alfa-cratoxina hay trabajos que demuestran que se encuentra la toxina en suero o en plasma por lo cual estaría pasando si esta cratoxina pasa si llega a tener contacto con el órgano en el cual tiene efecto va a producir daño a su vez también se encuentra la toxina en leche o sea que esto lo que implica es que el rumen no detoxifica 100% la cratoxina siguiente por lo cual hay que tener en claro que la desactivación que produce el rumen o la agregación de las micotoxinas es un equilibrio bastante no es estático depende mucho del alimento que estén consumiendo el grado de contaminación que tenga este alimento la micotoxina que esté ingiriendo la cantidad de hongos que tenga este alimento y la composición de la microfluora ruminal en el momento que se está consumiendo el alimento las partículas el tamaño de las partículas del alimento y qué alimento está consumiendo es importante también la tasa de pasaje que pueda llegar a tener ese alimento que se consuma no es lo mismo un alimento que tiene baja tasa de pasaje que está más tiempo en el rumen que puede interactuar más a uno que pasa rápidamente entonces las micotoxinas también van a pasar más rápidamente y se van a sober más siguiente y a su vez como decía esto no es algo estático tanto las micotoxinas tienen efecto el rumen tiene efecto sobre las micotoxinas degradándolas o procediendo en alguna inactivación en algunos casos pero también las micotoxinas como son productos generados por hongos tienen cierta actividad de antibiótico por lo cual modifican interactúan y generan cambios en el rumen ahí está marcado en los recuadros por ejemplo la aflatoxina puede disminuir la producción de gas o la digestibilidad de materia seca entre otros casos igual que la patulina siguiente y esta verdad que el rumen genera este efecto de protección en algunos casos también es falso por ejemplo en animales altamente estresados o animales de alta producción en cría intensiva en esos casos se ve que el rumen no tiene estos efectos de hecho hay trabajos como un trabajo de Britzi en el 2019 donde él indica animales de alta producción se encuentra o hay una tasa de transformación de aflatoxina M1 del 6% comparado con animales de cría extensiva o de baja producción solo un 1 o un 2% por lo cual esto estaría indicando que el pasaje de aflatoxinas por el rumen es mucho mayor otra cosa que también es importante acá es que sobre todo en tambos animales de alta producción la alimentación varía mucho en la cría intensiva el 60% más de alimentación está basado en grano balanceado como veíamos las micotoxinas afectan mayoritariamente los granos entonces uno estaría dándole mayor cantidad de tiempo tendría probabilidad de estar consumiendo micotoxinas lo cual produce una saturación de la flora ruminal y una saturación de los mecanismos de detoxificación que podrían estar generando el efecto nocivo que pueden tener los animales siguiente para hacer un poco este hola no sé si se escucha porque se me fue la conexión bueno para marcar un poco los efectos que pueden causar las micotoxinas como ven distintas micotoxinas pueden tener efectos sobre los mismos órganos y generar los mismos efectos los efectos son muy variables puede haber efectos reproductivos efectos carcinogénicos efectos en supresión inmunológica daño en hígado daño en riñón en el tracto gastrointestinal a nivel digestivo por lo cual es bastante difícil poder determinar o discriminar cuál genera cada efecto en los animales siguiente esto a modo de comparación y de resumen de un poco los efectos que pueden tener los distintos animales de producción como se ve y como habíamos mencionado el bovino pareciera ser el que menos efectos tienen pero nuevamente se ve que hay varias micotoxinas que pueden generar efectos sobre las mismas partes o sobre los animales por ejemplo en aves tanto se arallenaron adon T2 o la serbot pueden generar problemas en fertilidad disminución de la producción de huevos lo mismo que pasa en cerdos pueden tener serenona T2 don y los sergot pueden afectar también la parte reproductiva del animal en bovinos son un poco menos las que causan este efecto pero también tienen efectos de la parte reproductiva también tienen efecto sobre la parte productiva menor consumo de alimento menor ganancia de peso vómitos rechazo a la comida como es en el caso de don y otra cosa que hay que tener en cuenta es que los productos que se obtienen de los animales también pueden estar contaminados como es en el caso de las aves los huevos pueden tener las flatoxinas pueden tener ocratoxino A ocratoxina A don en leche el principal producto que se encuentra es la flatoxina M1 pero también en pequeñas concentraciones se puede encontrar don cialenona por lo cual esto indica que los efectos o la contaminación que se produce por micotoxinas es importante porque se obtiene hasta en los subproductos de los animales siguiente si pasamos a cada uno o vamos viendo un poco la susceptibilidad por micotoxina vamos a ir viendo que es variable como veníamos diciendo anda poniéndolas Diego hasta que llegue al final como vamos viendo como se ve principalmente los mayores efectos se producen en los no rumiantes principalmente y el más afecto de todos es el ganado porcino es el más de servir a todas las micotoxinas y el ganado aviar le sigue lo que vemos en el caso de la cialenona por ejemplo que el bovino es sumamente sensible a la cialenona la cialenona es el cialenógeno uno de los cialenógenos más potentes que se conoce en la naturaleza por lo cual se podría pensar en que afecta bastante los parámetros reproductivos que se pueden encontrar y sobre todo después lo que comentó Adriana o mostró Adriana que en pasturas naturales se pueden encontrar cialenonas aunque sea a bajas dosis en el caso de los equinos que se ve como mencionó también Adriana que es súper susceptible a la fumonicina que es la leuconcerfalomalacia equina no es que es más resistente a las otras micotoxinas sino es que hay poca información sobre los equinos esto esto es simplemente para que se vea cómo puede variar de una micotoxina a otra la susceptibilidad que se tiene siguiente esto es sumamente importante se asocia mucho o hay muchas veces muchas consultas sobre grandes mortandades o mortandades con el tema de las micotoxinas no es que no puedan suceder pero sí que la mayor cantidad de los efectos que se producen por micotoxinas son efectos crónicos por consumos a largo tiempo hay informes y trabajos un review de Galo 2015 donde sobre todas las micotoxinas informa que hay efectos de aumento de estrés oxidativo de inmunosupresión a dos es donde no se ve otro efecto clínico otro signo clínico ni se ve pérdida de ganancia de peso ni rechazo de alimento también el don está considerado como la principal causa de pérdidas económicas por las pérdidas en las performance de los elementos y todo esto es por consumo crónico de micotoxinas la fumonicina si bien se probó que si se le da varios días 44 aproximadamente 44 ppm puede generar la muerte de los animales a dosis mucho más bajas genera cambios metabólicos en monosupresión sin generar ninguna otra manifestación clínica y a su vez también hay que tener en cuenta el efecto crónico que se produce es porque las tasas de absorción de las micotoxinas suelen ser bajas por ejemplo en aves se absorbe el 1% de las micotoxinas entonces la cantidad que debería consumir para tener un efecto agudo serían muy altas y son difíciles de encontrar pero si se encuentran siempre dosis bajas que pueden generar efectos crónicos siguiente otro punto importante son las interacciones que tienen las micotoxinas como ya se mencionó hay una gran cantidad de micotoxinas no se sabe el efecto de todas ni siquiera se busca todas las micotoxinas cuando se hacen los análisis falta mucho trabajo para saber cuáles son los efectos de aditividad o sinergismo que pueden llegar a tener y hay muy poco hechos sobre bovinos en un trabajo que hizo en un reporte que hizo el Consejo de Ciencia y Tecnologías Agrícolas de Estados Unidos que revisó 33 reviews estos 33 que revisó solo dos estaban hechos en rumiantes por lo cual hay muy poca información hay información se sabe que la fratoxina y la fumonicina B tienen efecto sinérgico tienen un retraso en la madurez reproductiva y disminuyen el crecimiento de las vaquillonas también hay un estudio hecho con don y serenona que a concentraciones en la combinación concentraciones bajas más bajas de los que son los límites permitidos afectan los parámetros metabólicos inmunológicos sin producir ningún otro cambio ya sea ni en la alimentación ni en la producción de leche siguiente no solo la presencia de hongos de micotoxinas o hongos micotoxigénicos generan un problema en los animales muchas veces uno recibe muestras y esas muestras están a simple vista se ven una gran cantidad de hongos uno hace las micotoxinas y por ahí no encuentra en el 2011 Jiménez Martins dio como un valor de presencia de unidades formadoras de colonia mayor a 10 a la 4 que generan que un alimento sea no apto para consumo no solo porque disminuye las propiedades del alimento sino porque puede generar ciertos efectos en el animal procesos inflamatorios interactuar con la flora interferir con la flora ruminal y además que hace que el animal solo por consumir ese alimento con esa cantidad de unidades formadoras de colonia pueda tener efectos nocidos para la salud entonces lo que nosotros consideramos por lo menos desde el laboratorio de toxicología del INTA Valgarse es que para tener un diagnóstico del alimento para ver si es un alimento óptimo o no hay que hacer un análisis conjunto tanto de las micotoxinas como de los hongos que a modo de ejemplo rápido dos casos que tuvimos nosotros tuvimos un primer caso recibimos un alimento no sé si se ve porque yo bueno recibimos un alimento en el cual cuando lo analizamos obtuvimos que tenía 10 a las 6 unidades formadoras de colonia de un hongo no micotoxigénico por lo cual lo hacía de por sí un alimento que que no sería óptimo para el consumo y a su vez cuando se analizaban las micotoxinas se obtuvo que tenía entre 300 y 800 ppb2 así que tanto por decir micotoxinas por unidades formadoras de colonia sería un alimento no óptimo si querés pasar la siguiente y la siguiente este era el caso 1 donde se ve el alimento y otro caso que tuvimos que también fue muy interesante recibimos un silo en el cual cuando hicimos las micotoxinas no detectamos nada ahora cuando hicimos el cultivo de los hongos encontramos 3 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia Aspergillus Flaus como mencionó Diego Aspergillus y Adriana es el hongo que genera la flatoxina B1 entre otras es el cancerígeno más potente que se ha detectado hasta ahora a nivel natural entonces imagínense que con esa cantidad de colonia si nosotros no hubiéramos hecho el cultivo hubiésemos dicho que el alimento era apto para consumo ahora si en ese silo se van las condiciones para que Aspergillus genera flatoxina hubiésemos tenido posteriormente un lío bastante importante siguiente así que como bueno para ir resumiendo como ya me mencionó Diego la presencia de hongos no significa que se encuentren micotoxinas pero a su vez la ausencia de estos hongos no significa también la ausencia de micotoxinas es muy importante tener en cuenta el cambio climático que está sucediendo tiene una gran influencia sobre la generación de micotoxinas y está corriendo un poco los parámetros o las líneas que uno tenía en la cabeza o que había teóricas de dónde podía encontrar cada micotoxina o cada especie de hongo siguiente bueno ahora los dejo contigo que va a profundizar un poco más en otro tipo de producciones y de animales Diego ¿estás por ahí? hola lo perdí a Diego hola ¿se escucha ahora? ahora sí ah está bien yo estoy escuchando un poco mal tengo un poco más de conexión perdón bueno sigo voy a hablar un poquito de peces nada que ver con lo que veníamos hablando pero sí con las micotoxinas ¿por qué peces? y un poquito de pacú ¿por qué pacú? vamos hablando un poquito bueno para que tengan una idea la producción de peces a nivel mundial representa unos 171 millones de toneladas y viene aumentando como pueden ver en el gráfico que encontramos abajo a la izquierda bastante el 53% de esa producción va destinada al consumo humano directo y el alimento balanceado para la agricultura representa el 8% de la industria de alimento animal a nivel mundial y se espera que para el 2030 ese valor sea el 15% últimamente se viene reemplazando la proteína de origen animal por proteína de origen vegetal para la producción de este alimento y los productos que se utilizan para este reemplazo Argentina Brasil y Paraguay son los principales productores entonces es una oportunidad que el país no debería dejar pasar pero a diferencia de un grumiante de un monogástrico o sea un cerdo de una vaca los peces la susceptibilidad a las microtoxinas depende de la especie y la variación es mucha como vamos a ver más adelante se han documentado una gran variedad de efectos principalmente afecta la tasa de crecimiento de los peces y las especies más susceptibles son tilapia trucho iris estulión pero desde el año 1990 se vienen reportando especies como el bagre de canal o el pacú en el caso nuestro que son especies resistentes a las microtoxinas la susceptibilidad es muy variable tenemos especies que con 5 ppb ya tienen efectos tóxicos y hasta efectos letales y hay especies que resisten 40.000 ppb sin ningún problema el pacú que es la mayor especie de cultivo en nuestro país y que es cultivada generalmente por pequeños monifundistas en el norte lo que sería Chaco Formosa Corrientes Misiones lo usan como un complemento a su producción natural de algodón de lloramate de arroz es una especie muy muy resistente y en nuestros estudios por lo menos no encontramos dosis letal para la aflatoxina como explicó Juan este es un caso de aflatoxina por ejemplo como explicó Juan los citocromos P450 son los que intervienen en la etapa de detoxificación y son enzimas que son saturables según cada especie tiene las isoenzimas la relación cambia y esto nos permite que tenga mayor o menor susceptibilidad a distintas micotoxinas en el caso del pacú lo que nosotros detectamos es que la CIPP1A2 que es la que forma los epóxidos y la CIPP3A están en mucho mayor concentración que para otras especies como por ejemplo tilapia entonces las aflatoxinas para el pacú son rápidamente detoxificadas y las enzimas CIPP3A y CIPP1A2 se saturan rápidamente bueno este es el cuarto ensayo donde hicimos el trabajo junto con la gente de la Universidad de La Plata el trabajo consistió en someter a pacúes de aproximadamente 20 a 50 gramos durante 70 días a distintas concentraciones de aflatoxinas en los alimentos se hicieron dosis de hasta 100.000 ppb de aflatoxinas y no se logró mortandad está reportado para peces que el principal problema es la tasa de crecimiento o SGR nosotros en el pacú no vimos que se afectara si lo que detectamos que a concentraciones de 100 y 10.000 ppb hay en los primeros días durante los primeros 30 días el animal se convierte como un poco más voraz porque le agrada el alimento con micotoxina y aumenta la tasa de crecimiento pero después empieza a haber daños hepáticos que vimos por microscopía y esta curva se vuelve a achatar en cuanto a calidad de carnes ahí sí notamos un efecto que puede ser con la producente después de los 30 a 50 después de los 70 días entre los 50 y 70 las concentraciones de 100 y 10.000 ppb aumentan muchísimo la proporción de materia grasa lo que hace que la vida útil del producto disminuya por mayor oxidación y cambia el color de la carne en cuanto a hígado se nota a partir del día 50 que empieza la estiatosis a bajas concentraciones y hay degeneración vacular a altas concentraciones son síntomas típicos de hígado graso que se ven cuando también se analizan enzimas que a partir de los días 50 las enzimas caen bruscamente pero lo que era importante del trabajo era ver si se vio acumulado en músculo la aflatoxina porque no hay reglamentación como va a explicar Juan más adelante y lo que se detectó es que poniendo dosis de 1000 ppb llegamos a un plató rápidamente a los 10 días que estábamos en 0,2 ppb lo mismo ocurrió con concentraciones de 100 ppb y concentraciones de 10 ppb lo que nos estaría diciendo es que las enzimas se saturan y que no podríamos estar llegando a concentraciones superiores a 0,2 ppb cuando se analizan las micotoxinas en hígado lo que se detecta es que se disparan durante los primeros 10 días los residuos de aflatoxina B1 y al día 20 disminuyen rápidamente pero empieza a aparecer la aflatoxina M1 que luego también se estabiliza llegando a un plató y si miramos las enzimas al día 30 obtenemos la concentración mínima que se mantiene o sea que el hígado empieza a estar dañado a partir del día 30 y ya disminuye muchísimo la asimilación de aflatoxina es importante ver que se detectó aflatoxina M1 en hígado en tejido esto ya había sido reportado por Nomura para trucha pero la mayor parte de la bibliografía dice que aflatoxina M1 se encuentran en huevo y en leche y nosotros también lo detectamos ahora en tejido algo de esperanza es cuando hicieron los ensayos de detoxificación que en tres días de dieta libre de aflatoxinas todos los animales eliminaron los residuos de aflatoxinas del músculo esto es bueno porque en general los productores antes de la comercialización para la faena suelen tener a los animales con una restricción de alimentos de 48 horas entonces nos indicaría que las melotoxinas podrían ser eliminadas rápidamente desde el músculo bueno con esto tendríamos el módulo 2 ahora vamos a empezar en el módulo 3 Juan te paso la mina bueno perfecto vamos a compartir para que no se asusten estos son más cortos y va más rápido así que bueno empezamos el bloque 3 que se ve sí bueno ahí vamos a empezar el bloque 3 que empieza Adriana que tiene que ver con mostrero de legislación y después el último bloque que queda con las novedades sobre el tema ok bueno entonces ahí sí no sé por qué se me pasa ahí está ahí está bueno entonces rápidamente vamos a hablar un poco del muestreo ya estuvimos hablando de las micotoxinas ahora bueno queremos saber si nuestro alimento contiene niveles peligrosos de micotoxinas y necesitamos detectarla y cuantificarlas es sumamente importante tener hacer un buen muestreo la idea la idea entonces es para tomar una buena decisión de qué hacer con los alimentos hay que hay que hacer un buen muestreo y de de todos estos productos y subproductos entonces ¿por qué? porque las micotoxinas tienen dos factores a tener en cuenta primero que se encuentran en bajas concentraciones y después que la distribución no es igual en todo el lote es muy heterogénea entonces hay que tener en cuenta y es sumamente importante estos datos por ejemplo tenemos que hacer y diseñar un plan de muestreo para bueno poder clasificar cómo están los alimentos si se pueden usar o no se pueden usar si tenemos en cuenta que vamos a comprar una mercadería y la tenemos en camiones lo ideal es muestrear como se observa acá en el acoplado del camión en unas 7 o 9 puntos del camión colocar un calador cilíndrico o una sonda que abre en distintas alturas del camión estas muestras que se recogen que están adentro del camión en un calador se tiran en un se lo llama catre un lugar limpio y se van y se van juntando eso sería la muestra compuesta después nosotros vamos a cuartearla o la vamos a reducir para poder tener una muestra que sea representativa del lote pero de menor tamaño que eso lo vamos a ver un puntito más adelante si tenemos un flujo continuo que puede ser un tornillo sin fin un chimango como se llama o una línea de producción se van tomando muestras a medida que va pasando el alimento o el cereal de algún orificio que tengamos en determinados tiempos lo mismo que el anterior se va colectando se conozca en un lugar limpio en un catre para que después pueda volver a hacerse el cuarteo y mandarlo al laboratorio para el análisis y en el caso de las bolsas es importante de acuerdo a la pila hacer como una X como indica acá el gráfico o el dibujito y se toma más o menos también unas 7 8 muestras depende todo depende del tamaño de la cantidad de bolsas que se trate o en los otros casos la cantidad de toneladas de alimento en este caso se cala pero con un calador de bolsas y también se coloca en un lugar donde luego se va a mezclar y si se va a hacer un cuarteo es decir todas esas muestras generales o muestras como las llamamos compuestas se van a mezclar bien muy muy bien y se va a proceder a cuartearlas como se puede ver en la otra filmina que se cuartea la mitad es ahí se mezcla se achata digamos el conito se corta a la mitad después se cuartea y se toman las dos muestras opuestas y esa sería la muestra representativa que se enviaría al laboratorio en el caso que fuesen comederos es importante también tomar o recolectar 12-15 muestras de los comederos más o menos de 100 gramos llevarla a un peso y medio dos kilos un peso y medio a un kilo y medio dos kilos y esa colocarlas en bolsas de papel para para después remitirlas al laboratorio lo mismo pasa con el heno el heno o los rollos es diferente es lo mismo pero es distinto digamos así porque uno tiene como que meterse dentro del rollo evitando tomar las muestras que están por fuera porque normalmente la parte de afuera del rollo suele estar no ser representativa porque está a la vera de las condiciones climáticas y puede digamos incurrir en algunos defectos en el muestreo y luego en la cuantificación de las micotoxinas entonces se trata de abrir ese fardo o ese rollo entrarle con un barreno y tratar de muestrear pero si no tomar pequeñas muestras de todo ese rollo para luego hacer una muestra representativa lo mismo podría pasar en los silajes porque son muy inestables si se los rompe si se rompe esa 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 estructura que tiene y están expuestos al aire es muy delicado entonces también se pueden tomar muestras de los silajes en el comedero normalmente el envío de las muestras deberá ser lo más rápido posible acondicionarlo que no tengan humedad no tomen alta temperatura y bueno roturarlos como corresponde para que no haya errores en el momento de de analizar la muestra que corresponda a cada uno de los lotes que se enviaron ahora bueno va a hablar de la legislación y el silo bolsa como muestrearlo Juan Ignacio hola hola si se escucha se escucha se escucha bueno para que se me salió la presentación bueno el muestreo del silo bolsa teniendo en cuenta lo que ya dijo Adriana hoy es un método que usa mucho para almacenaje lo importante es separar en tres estratos longitudinalmente verticalmente en tres estratos de altura como indica la figura aproximadamente de 0 a 0 a 2 metros de 0 a 0 a 6 y mayor a 0 a 6 para tomar las muestras en profundidad y también a lo largo del silo bolsa cada 10 metros poder tomar una muestra las muestras se toman con un calador para granos como se muestra en la figura uno ahí le puede poner la altura a la que quiere sacar la muestra tomar la cantidad de muestras que sea representativa o que haga falta dependiendo del tamaño que tiene el silo bolsa y después que es muy importante es sellar por donde se tomó la muestra como se ve acá en la figura vienen unos parches que son parecidos a los parches bicicleta con pegamento entonces una vez que uno termina de tomar la muestra apenas termina de sellar el silo bolsa para que no variar las propiedades del mismo ahora como esto es dinámico el muestreo que lo ideal es hacer muestreos seriados o cada un cierto tiempo porque las condiciones pueden cambiar entonces cuando uno si uno tiene que volver a muestrear lo ideal es hacerlo 15 centímetros de donde hice el primer muestreo para poder tener siempre un seguimiento del silo bolsa como decía Adriana el envío de estas muestras también el mismo día o el día siguiente el único cambio mantener refrigerada si uno va a hacer solamente micotoxinas se puede frizar la muestra si uno quiere hacer un cultivo tiene que venir refrigerado tener protección de la luz porque algunas micotoxinas con el contacto con la luz se van deteriorando o se pueden llegar a perder y lo más importante de todo esto es que la muestra sea representativa de lo que uno quiere analizar para entrar un poco sobre la normativa que hay sobre micotoxinas hay normativas sobre el muestreo de las micotoxinas y sobre los límites máximos de los residuos permitidos en cada país en el tema del muestreo nosotros tenemos que basar por la reglamentación del MERCOSUR la reglamentación del MERCOSUR no es muy completa y no se basa o no se mete mucho con el tema de alimentos para animales en el tema del muestreo hace referencia a un paper que hay que que hay que buscar o que hay que seguir en realidad que es plan de muestreo para análisis de aflatoxina de maíz y sería de maíz y y maní este fue modificado en el año 2013 que se sigue ese lineamiento es un manual de la Unión Europea como bien como dijo Adriana lo importante de esto es saber que las micotoxinas tienen una distribución muy heterogénea en las muestras que hay que hacer un buen diseño de muestreo de acorde a lo que uno quiere quiere buscar y tener en cuenta que por lo general las micotoxinas se encuentran en niveles de PPBs un PPB es una parte en un billón esto equivale a un segundo en 32 años un grano de arena en 22 kilos y una planta de maíz en 1618 hectáreas de maíz por lo general los mayores errores de la determinación de micotoxinas se generan en el punto de muestreo por lo cual es un punto crítico para el análisis cuando uno va a ver la legislación y busca los límites máximos de residuos de micotoxinas en el alimento lo que encuentra es que todos los países que tienen regulación poseen límites máximos para la aflatoxina B1 aflatoxinas totales y aflatoxinas M1 la aflatoxina es un poco como la estrella de las micotoxinas también aparte de esta reglamentación la comunidad europea en el 2006 hizo una recomendación sobre la presencia de dióxina y valenol cialalenol o cratoxina toxina T2 y fumunicina para productos destinados a alimentación animal que es la que se usa hasta también se usa lo que tiene que ver con el código alimentario argentino y los valores del FA si nosotros comparamos los valores que tienen valores para ganado o bovino vamos a ver cuando nosotros buscamos acá está comparado el de la FA y la Unión Europea que por lo general no coinciden cada país tiene como sus valores permitidos no se ponen de acuerdo si hubiésemos puesto los valores de Asia o de China son distintos también esto es está sacada la legislación tal cual como está expresado es para mostrar los recuadros los recuadros que están en negro como vimos también en la parte de sensibilidad los menores valores permitidos de micotoxinas en alimentos son los que están en relación con el alimento para ganado por bocino que son los más susceptibles a casi todas las micotoxinas la reglamentación del MERCOSUR que es bastante escueta y no tiene nada sobre lo que es consumo de alimentos para animales tiene regulado la flatoxina B1 M1 y afras totales en leche en maíz y cacahuate esto para que se vean más los valores que maneja y cuando uno va al coño alimentario argentino tiene estos valores para los alimentos también se ve que tiene para para frutos secos para bueno para leche para trigo y con valores bastante más altos a los que se veían anteriormente y en el 2019 el coño alimentario argentino es una ampliación a valores de DON fumonicina y ocratoxina tanto para alimentos para lactantes a base de maíz a base de harina sémola en copos o café como bien mencionaba Diego no hay reglamentación por lo general para residuos de micotoxinas en animales ¿está bien? en productos derivados de animales salvo para leche y aplatoxina M1 no hay otras reglamentaciones esto muestra un poco cómo es un informe de la FAO del 2006 en el cuadro arriba muestra los países que tienen reglamento para micotoxinas en alimentos para consumo humano en América Latina y abajo los que tienen reglamentación para consumo de alimento animal en América Latina como ven el consumo animal es bastante poco la reglamentación que tiene esto hace que no siempre se lee el alimento de mejor calidad de los animales y esto lleva a que después cuando se hacen análisis hay reportes por ejemplo en México de un trabajo que de 120 muestras de leche materna en el 89% se obtuvo afratoxina M1 también hay reportes de que un trabajo hecho en el 2010 en Argentina por la doctora Pacin que analizando suero de las personas obtuvo que había una gran contaminación con ocratoxina A en la población y esto no lo pudo atribuir al consumo de café que es una de las principales fuentes de ocratoxina por lo cual habría que prestar atención y tener cuidado con el alimento que se le da a los animales y tratar de empezar a regular un poco más a los niveles máximos que se permiten y para ir cerrando pasamos a la a la última al último bloque que vamos a contar un poco las novedades que han surgido las cosas nuevas que hay en el tema de micotoxinas Diego no sé si estás perfecto ¿no se ve? ¿estás compartiendo? no, no se ve nada Juan perdón a ver si empezamos con los líos ahí me sale que sí si no ahí salió ahí salió perfecto bueno como dijo Juan este es el último bloque el bloque de novedades para que no vean que todo es malo vamos a contar algo de una herramienta que estamos desarrollando es una herramienta basada en metabolómica la idea del trabajo era conseguir matrices de acceso rápido y que el productor pueda tener resultado o un diagnóstico rápido que le indique si puede haber presencia o no de microtoxinas en el animal que está enfermo para eso se eligió desarrollar herramienta con sangre bilis y bueno hígado que no es un acceso tan rápido pero se desarrolló porque ya estábamos desarrollando la herramienta la cantidad de matriz que se necesita es muy poca estamos hablando de 10 mililitros de sangre o de bilis para poder trabajar o 10 miligramos de hígado esta técnica metabolómica no es solamente para microtoxinas puede usarse para cualquier toxina la idea del trabajo es identificar cuando el tóxico ingresa al animal un perfil metabólico completo entonces se hace una lectura por la experimentividad de masas de todo lo que varía entre 50 y 2000 daltons de peso molecular y se observa los animales expuestos contra animales no expuestos se miran los patrones de estos metabolitos y aquí vamos a ver metabolitos endógenos y exógenos y se hace un análisis estadístico de esto Juan la siguiente por favor se intenta seleccionar por lo menos 10 guiones que son los que tengan mayor fall change que es la tasa de cambio la bibliografía habla siempre que la tasa de cambio para que la herramienta sea robusta debería ser de un 50% cuando está el tóxico o cuando no lo está esto es el software xms Juan la siguiente por favor y se obtiene un perfil como el que estamos viendo para la aflatoxina en el caso de la aflatoxina esto se fue hecho con plasma de pacú 10 microlitros de plasma se pasaron se diluyeron a 100 microlitros de metanol y se inyectaron directamente por el espectrómetro de base con la herramienta se pudo determinar 10 guiones que nos van a indicar si el animal estuvo expuesto durante los últimos 70 días a aflatoxina aunque los residuos no se encuentren en el músculo o en el plasma del animal y si las concentraciones fueron altas o bajas si se fijan no podemos diferenciar de 100 a 10.000 ppb no podemos llegar a diferenciarlo pero si podemos diferenciar entre uno un ppb y control y un ppb y concentraciones mayores a 100 ppb bueno esta herramienta fue hecha por la aflatoxina la vamos a empezar a poner a punto para otras micotoxinas y estamos poniendo a punto para algunos pesticidas lo bueno de esto es que una vez que tenés puesto toda la herramienta la misma matriz para un determinado animal con la misma muestra vos podés medir todos los tóxicos entonces en 40 minutos vos podrías saber si el animal estuvo expuesto alguna toxina que después el veterinario deberá verificar con síntomas clínicos y ver cómo proseguir esto no reemplaza el control directo sobre el alimento no es para una herramienta para uso de control tipo cenaza sino es más una herramienta para control de uso veterinario también hemos puesto una orina para caballos con lo que es aerobalina para poder detectar rápidamente ya que la aerobalina es abortiva en los caballos bueno Juan te cedo la palabra para decir con tus novedades bueno para decir un poco con las novedades o los temas que están surgiendo sobre micotoxinas y un poco de la mano a las nuevas tecnologías diagnósticas que aparecen aparecen lo que son las micotoxinas emergentes o micotoxinas enmascaradas a veces se las llama modificadas y dentro de esas se agrupan las enmascaradas que son solubles o fácilmente extraíbles que son fáciles de detectar una vez que se conocen y se tienen los estándares para los métodos clásicos como se usaban antes de cromatografía en capa delgada o cromatografía líquida o pesos moleculares como pasa hoy con las nuevas tecnologías de masa o masas-masas que se están usando lo que lo que se detecta o lo que pasa es que moléculas parentales como el don pueden sufrir acetilaciones en distintas partes o como la serenona que se puede acomplejar con un sulfato con alguna otra molécula lo que pasa con esto es que se están detectando una gran cantidad no hay suficientes estudios sobre la bioaccesibilidad y la disponibilidad que tendrían estas moléculas tanto para dentro para que los organismos las consuman o el efecto que tienen dentro del organismo no se sabe si la toxicidad es mayor o menor que el parental y tampoco se sabe si de algunas de ellas de otras sí si una vez que estas moléculas entran al organismo ya sea por acción del rumen del trato intestinal o las modificaciones en el hígado pueden volver a generar la toxicidad que tenía en el organismo parental ahora la aparición de esta o el descubrimiento de estas micotoxinas modificadas lo que trajo fue la solución a veces a problemas que había que uno detectaba una intoxicación o un problema por micotoxinas y cuando hacía el análisis de los alimentos no detectaba la misma cantidad o una concentración que explicara lo que estaba pasando un poco esto también está en relación a lo que encontró o el trabajo que presentó Adriana de que los organismos comían cearalenona del pasto o sea comían pasto con cearalenona y excretaban beta cearalenol ¿Por qué se pueden modificar las micotoxinas? Hay varias vías de modificación puede ser porque el mismo hongo las usa para alguna otra función como puede ser el 3-acetildón el 15-acetildón o el 100-4-sulfato las plantas las pueden modificar porque las pueden utilizar como herramientas de defensa contra contra predadores como puede ser el don 3-glucosio o el la cearalenona 4-glucosio mismo en la cadena de esto tiene que ver con la preparación de los alimentos el procesado se puede modificar también por ejemplo en el caso de la cerveza con el deóxido y también a su vez los mamíferos pueden modificar como hablamos ya sea por el rumen o por los sistemas de detoxificación lo que está bueno es que algunas de estas moléculas pueden servir como un poco para poder determinar el consumo o la presencia de micotoxinas en el organismo sobre todo en el caso de esas moléculas que no todos los animales modifican de la misma manera por ejemplo el don no lo modifica igual las aves que los fumiantes o que el ser humano entonces serviría como un indicador de consumo y también para cada una de las especies también hay otras micotoxinas que se empezaron a detectar otros metabolitos secundarios de los hongos que pueden ser micotoxinas en algunos casos ya se sabe que se empezaron a detectar que antes no es que no estaban sino que las herramientas que había no permitían detectarlas como pueden ser las bubericinas o las semiantinas se producen por un montón de especies de fusarium y se producen en un montón de alimentos como son la avena la cebada el trigo el centeno de estas no hay mucha información de la toxicidad y se sabe que son liposolubles que se podrían acumular en los organismos en los lipios o en las grasas y otras como la miliformina que también es producida por una gran cantidad de géneros de fusarium que también se encuentran en maíz avena y en otro montón de cereales si hay algunos ensayos in vitro que dan muestra de tanto toxicidad aguda como toxicidad crónica y lamentablemente se encuentran y se encuentran en gran cantidad este trabajo es el que comentaba Adriana que del grupo de la doctora Schultz cuando ellos hicieron el trabajo en Sierra de Nona del Pasto que detectaron metabolitos detectaron muestras del año metabolitos o muestras del año 2011 2014 vamos a mostrarnos de 2011 para hacerlo más rápido analizaron 175 muestras de pasto natural obtuvieron 60 metabolitos dentro de los metabolitos que obtuvieron encontraron de lo que llamamos micotoxinas emergentes bubericina y eniantina B después se encontraron Sierra Lenona T2 y HT2 que serían de las toxinas o de las micotoxinas que están reguladas y de mayor o que se cree que tiene mayor incidencia en todo lo que es la producción ganadera y también encontraron en el pasto lo que son micotoxinas modificadas como son la serenona 4 sulfato alfa-ceralenol y beta-ceralenol por lo cual se ve que se empieza a complicar un poco el panorama y que las micotoxinas podrían estar teniendo mayor efecto del que uno considera tanto por la cantidad que hay la variedad y como están presentes en en casi todos los alimentos ya sea para el ganado que se utiliza de manera intensiva como puede ser un feedlot o un tambo como animales de pastoreo que se pensaba que no tenían influencia de las micotoxinas también se ve que pueden estar influenciados como último para mostrar un poco también un ejemplo de micotoxinas emergentes también que ya hace unos años que se conoce pero este neocarpela maíz es un hongo causante una enfermedad que es la diplodiosis que es una neuromicotoxicosis es un hongo que está presente en todos los países del mundo donde se cultiva maíz es uno de los principales hongos que genera pérdidas económicas en todo el mundo en el cultivo de maíz pero da casos clínicos de enfermedad en ganado solamente en Sudáfrica Australia Argentina y Brasil en Argentina el primer caso se describió en el año 2005 lo describió el doctor Odrio Sola de Linda Valcarce se producen animales que pastorean rastrojo de maíz o diferido y predisponen el maíz sobre maíz y la siembra directa otro predisponente como ya hablamos varias veces es la parte meteorológica las mayores infecciones de la planta y posterior efecto en los animales se da en sequías extremas prior a la floración temperaturas altas de 28 a 30 grados y lluvias post floración la signología es buen lagrimeo salivación da temblores musculares incoordinación da ataxia debilidad y termina con la muerte de los animales si una vez que empiezan los signos clínicos que aparecen a partir de aproximadamente 7 días 5 o 7 días si no se los saca puede llevar a la muerte si se los retira a tiempo los casos son reversibles acá para mostrar las épocas de presentación de los casos que son datos del servicio de diagnóstico veterinario en la época del año que se dan el diagnóstico por lo general se hace a través de anamnesis signos clínicos cultivo del hongo se puede hacer el cultivo de maíz en contenido ruminal y por la histopatología da una degeneración espongiforme la materia blanca bastante característica cuando la da no siempre se produce esto lo mencioné aparte porque también es sumamente importante genera nacimientos de terneros muertos o débiles que mueren poco tiempo después de nacer acá el primer reporte se hizo también por Ernesto Leozola en el INTA en el año se publicó en el año 2019 unos casos que se produjeron en el 2016 desde que surgió el primer caso hasta el año 2018 nosotros tuvimos en el servicio de diagnóstico 37 casos con una letalidad del 30% lo cual es alto y acá se puede ver la incidencia de la aparición de presencia de diploidea en maíz en la zona también de influencia del INTA o alcarce ya este año por las condiciones climáticas en lo que llevamos bueno con Germán ya tuvimos casi no me acuerdo si 5 este año 5 o 6 consultas de casos de diplodiosis algunos bastante que ya se podría decir que diagnosticados otros están más dudosos pero este año está habiendo bastantes brotes las microtoxinas no son muy conocidas los nombres seguramente no los conozcan son diploidea toxina catoglobocina K L O I M y dimatol se sabe que generan efectos citotóxicas algunas ya fueron ya fue esto probado en animales de experimentación y en cultivos celulares y nosotros pudimos probar que con extractos generados del hongo se produce un estrés oxidativo en riñón a diferencia de hígado que no se produce nada y lo que estamos tratando avanzar es en tener un separio una caracterización morfológica de estos hongos empezamos a trabajar y a tratar de purificar toxinas y generar indicadores para un diagnóstico de la enfermedad así como una técnica de PCR que sirve para un diagnóstico rápido y empezamos a hacer un análisis filogenético de algunas cepas que sabemos que pudimos purificar y sabemos que generaron tecnología clínica al compararla con cepas de otras regiones donde hay publicadas en el Shin Bang donde hay donde se dan casos clínicos hay una marcada separación entre las que son las del hemisferio norte donde no se ven casos con la del hemisferio sur que si se presentan casos diagnósticos esto podría explicar un poco por qué en este hemisferio hay casos y en el hemisferio norte no bueno y las de Argentina ahora estamos analizando 14 más pero se ve que están separadas de las del resto como que tuviesen alguna característica particular bueno eso es todo esperamos no haberlos aburrido demasiado si hay preguntas bueno buenísimo a ver ahí le doy bueno primero acá por un lado Carlos Rosanigo pedía el micrófono y le abro para ver Carlos fíjate gracias Germán dale si se escucha perfecto gracias por abrirme porque es mejor hacer la pregunta que escribirla muy buena la presentación muy completa aunque me hubiese gustado alguna presentación más sobre la clínica y la sintomatología que encuentran la micotoxicosis nosotros que estamos más cercanos al campo y somos más veterinarios de casos clínicos en el campo nos hubiese bajar un poco y encontrar algún dato más si son las mismas cosas que estamos encontrando por lo menos acá en la zona semiárea nosotros acá en la zona semiárea de San Luis las micotoxicosis más frecuente que encontramos son la sea de la lona fundamentalmente en vaca donde produce esos efectos estrogénicos y anabolizantes con fundamentalmente con abortos presencia de celos prolaxos vulvas agrandadas que parecen una alpargata número 9 y bueno cuando son animales machos el síndrome de Buller cuando los machos se montan entre ellos generalmente eso lo vemos más que nada en rastrojo de maíz cuando los animales en sistema pastoral entran a esos rastrojos y en los sistemas confinados vemos más la acción de la vómitoxina o el don con desórdenes digestivos con diarrea con vómitos que vemos muy seguido pero la pregunta concreta respecto a esto es qué valores bueno nosotros nos manejamos con los análisis que hace un laboratorio que lo tenemos acá cerquita que está en NAL en Río Cuarto y bueno los valores que nosotros tenemos para CEA es que ya hay un efecto tóxico cuando hay valores mayor a 200 partes por billón y para don cuando hay más de 1500 partes por billón yo quisiera saber si ustedes el dato que más más o menos manejan esa dosis tóxica por favor no sé a quién la pregunta a quién me pueda responder si quieren por lo general a veces es un poco variable viste que se mostraba yo que no no hay una legislación concreta ni que indique los valores que en realidad tóxicos o no permitidos por lo general para CEA la Nenora se usa un valor de 5 ppm sería como a partir de ahí ya se empezaría a pensar que podés tener algún efecto pero bueno un poco varía depende de de lo que estén usando no en pasturas por ejemplo de Ceralenona para bovinos más o menos con dosis de 750 ppb o 0.75 ppm ya hay algún tipo de sintomatología de estas que que estabas vos nombrando Carlos así que es lo que más o menos también se encontraban en las pasturas que nosotros vimos en los primeros periodos en el mes de enero fue diferente cuando fue en el otro periodo que digamos que hubo un periodo seco que fue predecedente digamos que lo predece que que fue anterior el periodo seco y después eso generó que la cantidad de micotoxinas o por lo menos de Ceralenona hayan sido mayores que en algunos casos eran más de mil y en algunos casos 600 en sorgos diferidos que por ahí es un poco lo que ocurre cuando se les da de comer o pastorear los rastrojos de maíz esos son muy peligrosos digamos porque bueno están presentes muchas nicotoxinas y sobre todo bueno el tema de Ceralenona no sé cuál era la otra que ¿dónde? ¿dónde? ah el don con el don creo que vos habías mostrado una una diapositiva Juan Ignacio donde vos habías puesto ahí un poco más detalladamente cuáles eran los valores límites por el cual digamos son peligrosos para poder darle a los animales dependiendo también la especie porque eso es dependiente de especies no es lo mismo estamos hablando de bovino ah estamos hablando de bovino si los bovinos si si dale si tenías ahí justo esa diapositiva porque el bovino en el caso del don no sé si por ahí estarían buscando específicamente don o alguna otra micotoxina con estos problemas que estuvieron teniendo en el campo yo digo mayor a 2000 ppb ya podés empezar a tener alguna sinología bueno está bien es lo que es ganado lechero o adulto en terneros es un poco menos claro obviamente pero no sé si eso era la sintomatología que tenían ustedes en el campo cuál era que veían Carlos a mí me preguntás si nosotros lo que vemos siempre son problemas digestivos diarreas o úmito que son raros en bovino son raros en bovino es raro pero se ven y nosotros tenemos fotos inclusive filmados y bueno los valores que estamos manejando nosotros son más o menos lo que dicen ustedes nosotros estamos manejando en rodeos de carne y en animales chicos 1.600 ppb más o menos a partir de 1.000 ya podés tener problemas y si no eso en terneros en animales grandes a partir de 2.000 si comentamos que el tema de las micotoxinas es un tema que de por sí por ahí lo que genera es estos problemas inmunológicos o de baja de defensas entonces probablemente pueden también estar algunas siempre decimos que bueno que pueden estar después solapadas algún oportunista que pueda generar algún otro problema derivado de la baja inmunidad que causan normalmente las micotoxinas que últimamente también se está dando mucho valor al tema a nivel intestinal porque modifican las vellosidades y ahí se altera el sistema inmunológico y el animal está mucho más predispuesto a otro tipo de patologías muy bien la segunda pregunta que tenía es de la diploideosis que después apareció de última así que la salteo y la última pregunta que tengo es porque siempre tengo una duda y para sacarme desburrarme un poco nosotros acá por ejemplo tenemos una gran planta que se llama glucovir que es del grupo ledesma que produce a partir del maíz produce jarabes y almidones sobre todo para las bebidas gaseosas y para toda la demás industria alimenticia y bueno ellos cuando compran el maíz el tema de la flatoxina que es la más peligrosa para el humano tienen un límite de 20 partes por billón si supera esos valores la planta no compra es una planta muy grande importante produce más de mil toneladas diarias de maíz que ellos procesan pero la pregunta es cuando los valores son menores a 20 partes por billón y ese resto de micotoxinas quedan en el jarabe y en los almidones que van a la industria alimenticia las micotoxinas se acumulan de alguna manera o pueden llegar a acumularse eso es lo que no sé y quiero preguntar o sea son bioacumulables pregunta usted si se van acumulando en el tiempo si se van bioacumulando en el tiempo si bio o sea por lo menos en peces y en otras especies se eliminan rápidamente o sea si usted consume una dosis puntual en 72 horas más o menos una semana debería eliminarse del cuerpo no es el caso de un pesticida por ejemplo de un clorado que queda por año pero si lo que va generando es problemas de daño hepático o sea los problemas quedan la micotoxina se va no se bioacumula pero los problemas los genera igual entonces ponen un límite las empresas de 20 principalmente por ejemplo con la leche es muy complicado conseguir una leche sin la flotoxina M1 en en la época de invierno si usted va y agarra cualquier leche comercial y mide la leche va a encontrar la flotoxina M1 ahora si usted mide la leche que está destinada a bebés no no tienen ¿qué pasa? las empresas miden y la materia prima de excelente calidad la usan para fabricación de alimentos para bebés que son los más sensibles y el resto nos lo dan a nosotros pero bueno si no tendrías que tirar el 80% de la leche no te queda otra es un tema el organismo tiene una posibilidad de ir revirtiendo esos efectos y entonces se considera que 20 ppd para algunos para otros países son 10 ppd de la suma de las 4 de la flotoxina B1 G1 B2 y G2 es el máximo permitido no sé si respondí con eso no Diego totalmente la respuesta me burrate y bueno la pregunta iba más para los niños cuál era el problema y vos me la respondiste muy bien así que te agradezco las industrias nunca pierden no tengo un comentario más Carlos hay trabajos donde hay estudiado leche materna en un montón de países yo mencioné México por ahí en México Nigeria sobre todo países en vía de desarrollo y en todos por arriba el 50% de la leche maternalizada tiene la flotoxina M1 o sea que el consumo de la flotoxina está está por lo menos en los países en vía de desarrollo gracias muchacho gracias Germán bueno acá preguntaba perdón vamos a ver hacemos para arriba Andrea Pantiu de Misiones y habían tenido casos de intoxicación por el hongo ramaria en animales que pastorean bajo sistema silvopastorilis con eucaliptus por ahí es una pregunta más general de intoxicaciones está descrito en la bibliografía si eso sí está descrito en la bibliografía no sé si hay casos reportados en Argentina así que en Uruguay y Brasil pero Uruguay y Brasil pero sí pero acá por ahora perfecto después acá Guille pregunta para la detección de micotoxinas afla y c arenona en leche individual o de tanque como matriz analizar creo que hace la consulta si es factible sí o sea se miden en leche se pueden medir las 14 micotoxinas por masa a la vez más o menos con sobre 100 mililitros de leche se miden todos los tricotes senos las aflas las fumo y bueno cratoxinas sí son más o menos unas 15 que están puestas a punto y la mayoría de los laboratorios del país miden todos juntos después se puede hacer si no ya laboratorios de menor complejidad hacen test por ELISA el tema de las ELISA que se escriten falsos positivos entonces los valores positivos hay que volver a confirmarlos por la expectativa de masas pero sí nosotros nosotros no hacemos M1 hacemos otras micotoxinas por camatrafía en capa delgada pero en alimento no en leche bien Gilda Bordón pregunta si bien no existe tratamiento específico ¿qué tratamiento se recomienda para una intoxicación por aflatoxinas en ovinos por consumo de silo de maíz al veterinario al veterinario no no yo no no sé es un poco lo que decía Carlos en la presentación ninguno de los tres somos veterinarios somos más más del laboratorio de diagnóstico con Adriana que es ingeniero agrónomo ingeniero agrónomo Diego es químico y yo biólogo por eso estuvo apuntado un poco más a no tanto a la signología clínica no sé vos Germán si sabés el tratamiento o vos Adriana yo la verdad que no no lo conozco lo único que sí sé es que digamos factores predisponentes como digamos hacinamiento estructuras de estrés generan peores casos cuando los animales consumen micotoxinas pero específicamente tampoco sé si hay un tratamiento lo único que se recomienda ver también es el uso que no lo mencionamos para no extendernos el uso de secuestrantes al alimento hay una gran variedad eso hay que buscar yo no recomiendo marcas hay algunos que están aprobados por unión europea para usar hay un montón eso es lo que más se utiliza no nos quisimos meter en eso porque es un tema también largo ya estaba largo porque de cada uno de los bloques se podría hacer una charla entera entonces bueno pero eso es lo más recomendable si uno tiene un silo que sabe que tiene si lo quiere usar es tratar de usar secuestrante yo no lo usaría yo creo que gran parte de los problemas que hay es por el uso de alimentos de mala calidad y pensar que como al rumiante no le pasa nada le damos lo que haya pero yo creo que no lo usaría o lo sacaría directamente no le doy o sea si el alimento tiene sacarlos y dejar que el alimento solo vaya para las platofinas también la gente del IPAF de la plata Guillermo Kuzubiski está trabajando con el uso de bacterias probióticos claro bacterias lácticas en el alimento para monogástricos principalmente para cerdos y está teniendo buenos resultados pero bueno es una investigación todavía de este grupo de trabajo del IPAF sí sí nosotros una vez trabajamos con Kuzubiski con esas bacterias y fumonicina y algunos datos positivos había después perdimos el contacto pero bueno el tema de los secuestrantes también aparte es un tema que se debate porque en algunos casos no solamente absorben las micotoxinas sino también algunos nutrientes entonces bueno ahora hay muchas empresas que están trabajando no solo con ceolitas o aluminosilicatos también con paredes de levaduras están trabajando bueno con algunas otras sustancias que serían un poco más amigables pero no son para todas las micotoxinas igual eso es también un tema aparte que bueno que habría que que por ahí en otro momento se podría tocar bien Miguel Daluz de Misiones pregunta para identificación de biomarcadores en sangre la muestra debe ser procesada con o sin anticoagulante conecta conecta bien bueno Andrea Pantiu también de Misiones agradecía el comentario sobre Ramaria Guille que había preguntado sobre la detección en leche o individual o tanque de leche pregunta dónde lo mando y cuánto volumen alita en elita se puede hacer con 250 mililitros tienen que enviar después tengo entendido que Rafaela también laboratorio de leche de Rafaela también lo tiene puesto a punto perfecto eso linda ¿no? sí sí después pregunta Gila Bordón pregunta ¿es en la elaboración del silo lo de los secuestrantes? sí no sé cuándo estoy tratando de unir con lo que venían hablando era la que preguntaba sobre aflatoxinas en ovinos por consumo de silo de maíz Carlos Rosanigo le responde lo mejor sacar a los animales de la pastura contaminada o retirar la ración claro bueno sí sí obviamente claro sí sí claro y Gilda y Gilda de repreguntas que claro discontinuar el consumo preguntaba ella pensaba por algún hepatoprotector y si había leído algo de oxitetraciclina insistimos para que actúe por competencia no sé bueno ese es un comentario que hacen lo mejor es no usarlo de hecho si no perdón es en la legislación si buscas en la legislación que hay está especificado claramente que ningún alimento que tenga detectado aflatoxina se puede usar ni siquiera diluido ni mezclado eso es lo que te da la legislación por los problemas que trae si tenés lo ideal sería no usarlo no usarlo sí es verdad sí muchas veces en todos los temas de intoxicaciones lo que se busca es diluir diluir el alimento o ver qué categorías en qué categorías se puede dar o no pero bueno sí la aflatoxina bueno es por ahí un poco complicado es verdad lo que decía Carlos yo me iba para otro tema más complicado pero sí cambiar el alimento y sacar los animales es la manera también de disminuir la exposición obviamente bien Lorena Lema pregunta también creo se está usando Saccharomyces cerevisiae sí levaduras lo que decía Adriana las paredes las levaduras exacto perfecto bueno Gilda pregunta bueno obviamente lo mejor no usarlo preguntaba sobre lo del tratamiento una vez instalados los síntomas en el animal bueno gracias bueno no sé si hay alguna otra pregunta o no sé si quieren hacer ustedes chicos algún otro comentario final no hay más preguntas inicialmente acá no bueno se han ido bajando todos se han ido no bueno los correos de todos ustedes están disponibles cualquier cosa después para si alguno tiene alguna pregunta sí sí obviamente que es un tema muy amplio y cada una de las micotoxinas es en forma particular quisimos hacerlo un poco abarcativo que queden más dudas que certezas y bueno para bueno abrir el debate y poder que sepan que bueno estamos trabajando es importante tener grupos multidisciplinarios y poder abarcar estos problemas con distintas aristas y que estamos siempre a disposición para lo que necesiten perfecto sí incluso por ahí por el tema de herbalcaloides que quedó a veces con gusto o poco en general pero entiendo porque estaba planteada la presentación estaba pensado una charla específica por ahí en algún momento sobre herbalcaloides así que eso quizás se pueda expandir un poquito más adelante bueno bárbaro sí sí con todo gusto bueno bueno de nuevo muchas gracias a todos no gracias a ustedes chau 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 chau